El formato de repostería más exitoso del mundo llega por fin a nuestro país. En esta carpa, quienes van a hornear, crear y batallar van a ser 12 celebridades. Yo vengo a ganar. Yo seré el ganador. Lo tengo absolutamente todo para ganar. ¡Viva México, señores! Todos ellos quieren triunfar, pero solo uno puede ser el ganador. ¿Quieres saber quién será? Panteleros, en sus marcas, listos a hornear. ¡Gracias!